Quizás este sea el momento para confesarte Existe mucho en poco tiempo y me enamoraste Siento como un niño con una obsesión Eres más que un regalo, eres mi bendición No pido mucho, quiero tu néctar, flor de mis mañanas Hacerte reina del castillo, aquí en mi alma Creo que tengo un problema, tú eres mi adicción Por ti puedo olvidar hasta mi religión Si tienes un lugarcito en ese corazoncito Regálame un pedacito Eres como un buen trago, yo quiero tomarte Eres como mi droga, no quiero curarme Si eres perdición, quiero perderme en ti Y jamás salvarte Yo quiero ser tu esclavo, ¿en qué puedo servirte? Si te pierdes en mi cuarto voy a desprestirte Hazme dueño de tu cuerpo y viviré en ti Y jamás salirme Y jamás salirme Y jamás salirme Yo sé que te gusta Si tienes un lugarcito en ese corazoncito Regálame un pedacito Eres como un buen trago, yo quiero tomarte Eres como mi droga, no quiero curarme Si eres perdición, quiero perderme en ti Y jamás salirme Y jamás salirme Yo quiero ser tu esclavo, ¿en qué puedo servirte? Si te pierdes en mi cuarto voy a desprestirte Hazme dueño de tu cuerpo y viviré en ti Y jamás salirme Y jamás salirme Hazme dueño de tu cuerpo y viviré en ti Y jamás salirme Hazme dueño de tu cuerpo y viviré en ti Y jamás salirme Y jamás salirme